Hola shoppedores, Estados Unidos es el encargado de establecer las tendencias y visiones que tenemos del mundo, por eso las marcas estadounidenses son las más costosas y exclusivas. Sin embargo, hay una forma de adquirir sus productos sin pagar los precios inflados que nos ofrecen en México. En el video de hoy te hablaremos sobre 5 tiendas en línea de Estados Unidos y te mostraremos cómo comprar reduciendo los costos. Comencemos. Apple es la empresa más valiosa de todo el mundo, ofreciéndonos celulares, tablets, audífonos y muy pronto coches. Con todos esos productos dentro de su catálogo y con la tecnología y experiencia de usuario que han implementado, seguramente seguirán a la vanguardia tecnológica en los próximos años. Debido a eso, comprar en la tienda estadounidense es una excelente idea ya que ahorras miles de pesos. En segundo lugar tenemos a Walmart, una empresa que vende productos del hogar, tecnología, alimentos, artículos de automóvil e infinidad de cosas más. A pesar de que hay muchísimas sucursales en México, no ofrecen lo mismo. Uno de los ejemplos más conocidos son las frituras y galletas, estas que tienen sabores exóticos que solamente están disponibles en Estados Unidos. Después tenemos a Etsy, que es una plataforma en donde podrás conseguir arte, manualidades y artículos únicos hechos por artesanos, ilustradores, carpinteros y más gente con oficios orientados en la creación. A lo que Etsy apunta es a empoderar a los pequeños artistas que les permite vivir de lo que les apasiona. A la vez que personas interesadas en el arte pueden embellecer sus hogares y dar regalos exclusivos. En primer último lugar tenemos a NewEv, una empresa minorista de productos electrónicos con precios increíbles que ha crecido hasta conformarse como una de las tiendas online más solicitadas para comprar artículos informáticos. En su tienda se puede encontrar desde sistemas computacionales y electrónicos hasta los artículos más profesionales del gaming. Y por último llegamos a Macy's, conocida como la tienda departamental más grande de todo el mundo. En ella podrás encontrar prendas de vestir, calzado, ropa de cama, muebles, ollas, productos de belleza, telogar, además de marcas como Louis Vuitton, Gucci, MAC, Vior, Nike y Polo Rad Lauren. A pesar de que no puedas encontrar la gran mayoría de estas tiendas en México o solo algunos cuantos productos a precios excesivos, gracias al servicio de importación de Shoppeando, puedes realizar tus compras directamente en las tiendas estadounidenses y recibir cómodamente en tu casa. Con diversos planes y modalidades puedes hacer la compra por tu cuenta y enviarla a nuestra dirección postal o puedes dejar que nos encarguemos de la compra, la importación y la entrega en México como tú decidas y prefieras. Si deseas más información no dudes en visitar nuestro sitio web en donde te atenderemos gustosamente. Hasta aquí el video de hoy Shopedores, si te gustó nos ayudarías mucho compartiéndole, dándole like, suscribiéndote y siguiéndonos a través de nuestras redes sociales. Y recuerda, importando con Shoppeando es más fácil. Nos vemos pronto.